empecemos con una prueba rápida digamos que me gusta dragon ball super manga pero opino que es una serie mediocre manga ahora partamos esto a la mitad y ustedes que dicen deberíamos poner esto o esto cual poner tienen cinco segundos para pensarlo si tu respuesta fue mayor a me gusta significa que sos una persona solidaria emotiva amigable en cambio si tu respuesta fue lo contrario significa que eres una persona racional técnica y etilista jaja bueno dejémonos de estupideces no soy psicólogo y simplemente quería parodiar a estos estúpidos de internet pero aún así esto no es relleno del todo sacaré algo interesante de esto introducción definamos y aclaremos todos los significados que vamos a usar empecemos con algo rápido para tener de ejemplo me gusta pero opino que es de mala calidad o no me gusta pero opino que tiene muy buena calidad uno es el gusto subjetivo y dos es la opinión que debería ser objetiva para no dejar ni un solo cabo suelto definamos gusto según la red sólo nos importa la 5 y la 10 ya ustedes leanlo esto vendría a depender ya de uno mismo según lo que uno prefiere y sobre un punto de vista personal o sea es subjetivo lo contrario es la objetividad según wikipedia lo cual en resumen es simplemente no ser subjetivo mantener tu punto de vista imparcial y no deleitarte por darle prioridad a lo que quieras sólo fijarte normas y reglas es algo así como uno más uno igual dos pues te puedes equivocar si dices uno más uno igual tres ya estás mal hay reglas de esto sale de las opiniones las cuales según wikipedia otra vez tienen que venir del juicio o idea de cada uno y si las opiniones deben ser objetivas una opinión subjetiva o una opinión objetiva pero mal hecha simplemente carecen de valor tienen menos valor al menos así es según wikipedia cop cop viene del juicio cop cop el juicio es objetivo pues usa la lógica y la razón si tu juicio está mal tu opinión está mal y no lo digo yo lo dice wikipedia bueno paremos con wikipedia y por cierto dije menos valor no dije que esté prohibido que sea un pecado capital que debería ser exterminado es bonito que los niños tengan opiniones si bien estas carezcan de valor hoy bonito poder opinar algo entre amigos aunque no aunque no conozca muy bien el tema o un público que considera su amigo pero claro estar hay que estar dispuesto a cambiar esta opinión si consideras más lógico lo que ellos te responden no puedes hacer una burbuja de paso con esta frase de paso mate esta frase es mi opinión no por no puedes rebatirla ya ha muerto y no lo mate yo lo mato simplemente wikipedia otra vez y la misma ra y por cierto un mal gusto sería que te guste algo o le des más valor de lo que realmente tiene según una opinión objetiva y bien fundamentada y gusto culposo vendría a ser lo mismo con la diferencia que uno está consciente de esto y lo admite y aquí vamos con la pregunta del título esto va para cuando uno tiene un gusto culposo seguro una minoría se dirá se puede tener opiniones contradictorias a los gustos de uno mismo y si aquí un ejemplo que cualquiera entendería algunos en la grasa les gusta espamear el 2.2 pero al mismo tiempo estos lo consideran un emoticonautista y los mismos miembros bueno volvamos al caso original para que este tipo de ocasiones donde el gusto no cuadra con la opinión que podemos decir el gusto subjetivo tiene relevancia al lado de la opinión tiene importancia y si la tiene importa más que tu propia opinión y aquí no hablamos del gusto de los demás sino del tuyo propio exacto tu gusto tu subjetividad contra tu propia lógica bueno la respuesta a todo esto posiblemente sea la respuesta ante casi todos los problemas el amor es la respuesta a todos los problemas fuera de bromas posiblemente sea un tal vez exacto un tal vez pues en general creo que depende de dos cosas uno la visión con la que abordemos esto y dos el contexto de la persona vamos por la uno todos sabemos que hay diversas formas o visiones para encarar una realidad si me estoy copiando evangelio en sí pienso en dos puntos de vista para abordar esto uno desde un punto de vista pragmático o sea que es materialista utilitario o al menos según lo que creo que es investigando durante media hora esto el gusto prácticamente se queda inútil frente a la opinión o sea nuestro propio gusto no aporta tanto como la opinión tendría a tener más relevancia la opinión porque ésta se basa en la objetividad por ende el mejorar nuestra opinión mejora nuestro juicio y nuestro pensamiento evoluciona nuestra opinión adquiere más valor que el de los demás al estar mejor sustentada al ser más objetiva aunque esto no te guste si estás demeritando estás demeritando no un gusto cualquiera sino tu propio gusto en este caso aunque si no coincide con tu opinión esto por más estilista que suene no es necesariamente malo mientras no lo uses para hacerte el superior a los demás de hecho es más bien como mejorar y autosuperarse que es lo que debería importar al final y al cabo pero también hay otra forma de ver las cosas una más enfocada hacia el objetivo final en este campo el ocio o sea simplemente disfrutarlo y pasarla bien encontrar el mensaje de la obra como una lección y o sea una donde el enfoque principal es el entretenimiento y con esto viene y esto viene junto al gusto que va más dirigido a eso compartir el cómo la pasaste lo que te gustó sin cuerdas ni normas lo cual es no está mal mientras no se use de excusa para callar opiniones contrarias o mientras no se abuse mucho de eso o sea es como un recreo claro un recreo no puede durar todo el día de hecho el relajarse y entretenerse te puede dejar más dispuesto a socializar y conversar cosa en la que se puede aprovechar para mejorar el juicio personal de uno mismo además que te puede ayudar en otros campos de la vida que seguro te van a servir de más porque al fin y al cabo muchos tenemos gustos que se forman gracias a nuestra personalidad y experiencias las cuales no necesariamente tienen que ir a la par con la objetividad un anuncio recalco antes de que me venga alguien a decir algo así como esto ah dices para gustos hay colores por ende defiendes la pedofilia ya que también es un gusto simplemente aviso no seas imbécil existe algo llamado generalización que hable de algo positivo de los gustos generalizando no significa que necesariamente me refiero absolutamente todos incluyendo los gustos de degenerados es como si yo dijera me gusta la comida y sólo por generalizar con la palabra comida alguien ya pensara que me estoy refiriendo al suri que te encases un gusano o algún queso podrido no le busquen la quinta pata al gato y si lo y si lo digo es porque veo comentarios como eso en varios vídeos que hablan sobre gustos y temas subjetivos bueno volvamos al tema a qué me refiero con que no necesariamente va a la par con la objetividad como dije antes puedes considerar puedes considerar algo de mejor calidad pero otra cosa que consideras de peor calidad te puede gustar más ya sea por diversos factores como por ejemplo tu personalidad o infancia un ejemplo conmigo por ejemplo un ejemplo usándome opino que el humor de mejor calidad es aquel que logra ser creativo y algunas bromas anti humor cuando se ejecutan bien pero sinceramente esto no siempre me da risa soy una persona a la que a veces me cuesta entender los chistes y si los entiendo no siempre me tienen que dar no siempre me dan gracia por ejemplo me gusta de los house pero el personaje que debería ser gracioso por naturaleza luan house la cual técnicamente es una máquina de chistes con patas nunca me ha hecho reír a lo mucho con reír muy contadas veces sus chistes de palabras podrán ser creativas en la versión de inglés pero aún así esto simplemente no me da risa lo mismo podría decir con otros personajes como san y su malo chiste de hueso que nunca me causaron gracia o aún peor algunos chistes de chespirito que son muy alabados por todo el mundo y tienen razón sinceramente aunque no quiera siempre me termino decantando más por lo visual aunque sea ridículo como por ejemplo tío granpa y sus ridiculeces no es malo no es el mejor humor pero me agrada mucho más de hecho incluso este gusto que tengo por el humor gráfico y ridículo va a niveles más extremos donde el chip post me divierte mucho más pese a que técnicamente es chip post exacto una broma estúpida de un puberto una animación exagerada me divierte mucho más que un humor que considero de mejor calidad según mi opinión bueno ahora que hemos visto ambas visiones llega el momento de hacer una pregunta tengo que enderezar mis gustos de acuerdo a mi opinión creo que esta es una respuesta ya personal de cada uno de ustedes pero les compartiré la mía no no lo haré estoy bien como estoy será mi gusto culposo y no tengo pena de admitirlo me divierte y no estoy interesado en cambiarlo porque hasta donde sé no me hace daño puesto que yo no uso esto como excusa para quedarme en el mismo lugar donde estoy que me divierta no significa que me vaya a privar de los demás tipos de humor o de otras opiniones distintas no crearé una burbuja personal como hace mucha gente en síntesis se puede optar por una perspectiva pragmática que apoya la objetividad de las opiniones y no está mal de hecho ahí tampoco estás en obligación de enderezar tus gustos a tu opinión o en el peor de los casos fingir otros gustos de los cuales realmente no tienes he visto gente que ve mangeno y luego se la pasan automamándose de que le entendió el mensaje que más le interesaba el mensaje la metáfora que la misma serie en sí y se nota que algunos mienten solo para quedar bien con otros puedes elegir la segunda visión o también puedes elegir una segunda visión la que dije una más enfocada al ocio y hacer un recreo pero claro sin formar una burbuja o sea estar abierto a opiniones ajenas y mejorar ¿recuerdas la prueba del inicio? ya has elegido y sin darte cuenta has elegido uno de los dos y ahora que lo sabes ¿qué opinas? ¿volverías a elegir lo mismo y por qué? en fin aquí el último punto a tomar en cuenta el contexto si según el contexto de cada usuario a qué público le estás compartiendo tu gusto o tu opinión y quién eres para ellos y cómo deberías opinar según el camino que has seguido o sea si te jactas de ser un crítico objetivo aunque no te guste recomiendo que hagas el esfuerzo de enderezar tus gustos solo en ese caso sería raro que digas una cosa con un juicio razonable pero en la práctica te decantes por lo contrario pero o sea pero al fin y al cabo si estás consciente de eso pues pásalos todos como gusto culposo si deseas pero claro traerá problemas más adelante con lo dicho anteriormente dependiendo del público que le siga a uno pero en cambio si ni siquiera osas llamarte crítico entonces no te preocupes no le vendes nada a nadie solo eres un men que comparte su gusto eso sí estos carecen de valor con justa razón pero a cambio no tendrás el peso de la objetividad y lo único de lo que deberás preocuparte es de 1. no armar una burbuja a tu alrededor igual es recomendable mejorar el juicio personal de cada uno y 2. no contradecirte a ti mismo ejemplo me disgusta el humor verde por ende me encanta panty stocking combinado esto con la visión del primer punto puede traer algunas situaciones y elecciones difíciles para uno mismo y al fin y al cabo la decisión del valor que le vas a dar a tu propio gusto con respecto a tu opinión no lo puede tomar otra persona más que tú mismo tienes un contexto distinto y opciones para elegir y bueno nada más que decir no olviden darle like si les gustó suscribirse y esas tonterías que dicen todo el mundo y yo ah también les recalco por cierto por cierto no confundan a alguien defendirse con argumentos a alguien que se encierra en una burbuja y bueno nada más que decir adiós